Antes, en el municipio de Tenjo, la jornada estudiantil comenzaba a las 7 de la mañana y terminaba a la 1 de la tarde. Ahora, con la implementación de la jornada complementaria, el horario termina a las 4 y media de la tarde. Tenemos el área de bilingüismo, tenemos el área de deportes, tenemos el área de refuerzo escolar, tenemos el área de arte y cultura, tenemos el área de medio ambiente, entre otras. Esta nueva medida, impuesta por la Secretaría de Educación del municipio de Tenjo, se lleva a cabo en 17 colegios distritales y acoge a 3.359 alumnos. Se implementó por la necesidad de la utilización del tiempo libre de los estudiantes del colegio para lograr una mejor formación integral. La jornada complementaria es el mayor proyecto al que la alcaldía de Tenjo le ha apostado todos sus esfuerzos. La inversión anual es de 4.000 millones de pesos aproximadamente, teniendo en cuenta el pago de los dinamizadores, la asesoría, la alimentación a los 3.200 niños y las mejoras locativas que toca hacerle a las instituciones. 106 nuevos empleos para profesores de teatro, danza, música y deportes se han generado a partir de esta disposición estudiantil que busca reforzar conocimientos matemáticos, de castellano y todas aquellas materias que en la mañana se trabajan. Eso no es así porque les enseñan danzas que ya hay unos niños que ni les interesa. Pienso que la jornada complementaria es tonta, ya que prácticamente a nosotros, todos los maestros que nos traen son recreacionistas, no nos hacen ni nos enseñan prácticamente nada. La jornada complementaria se encuentra bajo la observación de la Secretaría Municipal y está sujeta a cambios. Mónica Barón, en Directo TV.